¿Y qué pasa gente? Hoy estamos aquí para hacer un nuevo vídeo de mi canal, si eres bienvenido y bueno, estamos en Pokémon Triángulo de origen Nuzlocke No me acuerdo quién será el 5 o el 6, ya empezamos con la pérdida de memoria, esto me ocurre por no comer pescado Cabo en Dios, eso ha sonado muy mal, en fin, da igual, dejámoslo No me acuerdo por dónde nos quedamos Porque, ah sí, se nos murió Torkoal, estábamos aquí en Pueblo Dalax, que vinimos a toda prisa Vale, vamos a investigar esto un poquito He vivido en este pueblo desde que nací, jamás y nunca he salido del pueblo, nunca Dura infancia ¿Qué nos dices tú? Este pueblo no tiene nada especial, simplemente es un lugar donde descansar Sin embargo hay algo que impide que me vaya de aquí ¿Qué es? Pues yo creo que es solo el destino Típica ancianita del pueblo Me he venido genial de este lugar para comprar cosas para mis Pokémon Oh, esta, oh, es que esta midi me encanta No, no quiero hablar contigo, fuera Quería hablar con este sí Me dejes hablar Siempre es bueno estar precavido ante las cosas, aprovecho La revista de Pokéjoto ha llegado Dice que Islas Doradas vuelve Uh, Islas Doradas, para quien no lo sepa, es lo hat Es fantástico, la verdad, también es de Ángel Y recuerdo que me jugué la Beta 2 entera, creo que era la Beta 2 Bueno, centro Pokémon, que ya estábamos aquí Vamos a entrar en las casitas A ver ¿Qué me cuentas, joven? Mi madre murió hace ya unos cuantos años Desde entonces vivo sola Tienes mucho valor, chica, y lo sabes Vaya ¿Quién lo diría, eh? Casita sola, tiene que haber algún secreto Fijo Tiene que haber algo No, nada Esa biblioteca Nada No Pues nada Vamos a ver aquí Está cerrado Vale, esta es la puerta en la que se... En la que... En la que salió, no sé quién Si mal no recuerdo Pueblo Dalax Aquí descansaremos como en ningún... En ningún... En ningún cualquier otro lado Los textos a veces estos me descolocan ¿Qué? ¿Eres del norte? Genial, visitantes Los odio Que bien, que bien, que bien Que los odies Ruta 904 Por aquí vinimos, ¿no? No, 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 no Vinimos por aquí Eh, ya me acuerdo Ya me acuerdo Vale, sí Vale, ya, ya, ya Ya recuerdo todo, perdón Es que si mal no recuerdo Viernes tampoco grabé Porque no tenía muchos ánimos Y no me gusta grabar sin ánimos Así que... No grabé, no grabé Este lugar es fantástico Adorable es Pokémon Adorable ambiente Todo aquí es tan genial Que ni yo me lo puedo creer Pobal Juan Ángel Puta bragueta Tengo que arreglarla de una vez Siempre igual Me cago en la puta Tete Eh, ¿qué miras, maricón? Detrás mía mirando como un meo cerdo Ver tu belleza, cariño mío De verdad No sé cómo no te duele la cara De ser tan guapa En serio, tengo envidia Polla Ya me ha acertado ¿Cómo, polla? ¿Qué, qué... No sé Lol, polla Qué raro Nunca lo he escuchado No te surfures, princesita Yo te amo realmente Te amo con H Que es la verdadera forma de amar La has cagado Hostia, un combate No pensé que... Que este tío me... Me fuera a pedir combate Alboroto Uy, creo que tengo al micro un poquito lejos Así que me lo voy a explicar No quería hacer mucho ruido Seguramente Os habréis reventado los oídos Moviendo el micro No sé Con el anterior sí que pasaba Doble equipo Me la suda Mierda, tío ¿Por qué he usado alboroto? Soy subnormal Soy subnormal, lo prometo Vale Destructor No, 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 no Uf, Mark Mark, no me des estos sustos Que tú sabes que eres el... No sé qué de la polla No sé Eh, jajaja ¿Qué te ha pasado, meón? Qué perdedor Me hacen bullying Me abro polla Me abro polla Y nos veremos, marica Cabrón Eh, ¿qué es esto? Parece una llave de una casa ¿Será de aquella casa de la que salió? Mejor será volver y probar Pues sí, porque además quiero curar a Mark Venga, curamos Bla, bla, bla Bien Vamos a la casita esta Era esta, ¿no? Sí, sí, sí Eh, parece que la llave entra ¿Entro en la casa? Pues no No quiero Ok Lol Bugazo Ja Vamos a entrar Parece que la llave entra Entro en la casa, sí ¿Qué? Ayuda, por favor Tranquilo, anciano La ayuda la tienes delante Cuéntame qué ha pasado Unos malvados ¿Malvados? Team Origin El detective Aguanta, cuéntame todo Ya no puede tirar ni de su cuerpo Lol Vale, ahí hay una entrada Eso ha sonado muy Lol Ja, ja, lol It's filled with a short Shorts of books Bla, bla, bla Tío, no sé por qué cuando Cuando... What? Cuando hablo inglés en plan Por obligación O lo tengo que leer rápido en un texto Me sale fatal Fatal Pero hoy en el instituto Sacaba un 10 en speaking O sea, no lo entiendo No lo entiendo Inmortal y sus... Cosas raras Esto no me mola un pelote, eh Que... Que no tenga destello No me mola ¿Qué? ¡Tú! Sí, yo ¿Eres el detective Del que me ha hablado el anciano? Sí, soy el detective El detective Sogid Pues macho Siempre acabas encerrado En fin Sácame de aquí ¿Cómo? Necesito la clave Y no sé cuál es ¿Cómo puedo salir? Uf, maldito Team Origin ¡Oh! ¡Lol! ¡Qué épico! Currado, currado De... Deoxys Ah, vale, vale Lo está diciendo el tío Se me ha ido De... Deoxys Mis ojos no van a basto No me lo puedo creer Pues créetelo, detective Y esta vez no es un sueño ¿Qué es lo que quieres? Deoxys Ah, muy bien Nos ha ayudado Esta... Este... Este juego tiene una trama Muy parecida a mi... Al mío No sé por qué Ni idea, en fin Larguémonos a por el anciano No sé por qué tiene una trama Pero mega parecidísima a mi juego Y eso que nunca he jugado a este... A este juego Si no, no lo estaría jugando Porque básicamente me aburriría No te doy acredito Encima que te hayan empujado de esa manera Te aseguro que me las pagarás No te... No me las pagarán, perdón Mi casa, pero... Para... Bueno Conseguir ese maldito triángulo No he podido leer Sois un normal, ¿vale? Es que ese triángulo es especial Tiene unas propiedades muy extrañas Que casualmente Llaman la atención de Dioxys Por suerte no tuvieron éxito Lo importante es que estéis bien Y tú... Y tú... Y tú, vaya, detective Siempre encerrado Y... Que acabe salvado por un crío Ja Shhh Solo fue un... Un pequeño despiste casual Vale, Alex Céntrate Bueno, inmortal, inmortal Para vosotros inmortal Inmortal, céntrate Coge aire Vale Y ahora se supone Que tengo que leer bien Sí, claro En fin Me voy a seguir Tras las pistas del Team Origin Hasta luego, pringao Vale Tú que me cuentas Gracias por todo Suerte, Contaventura No me das ningún objeto Hijo de puta Será rañoso Si lo sé, no te ayudo Capullo Vale, más para abajo Había otro tío Del Team Origin Creo, ¿no? Ah ¡Oh! Nueva ruta Y un suablo No había caído ¡Oh! Uy, me he despeinado Entero Vale Vamos a darle a Pokémon Mierda ¿Para qué le he leado todo? Eso es un normal Vamos a ver ¿Qué ataques tiene Skitty? No me acuerdo Canto, Rey Solar Doble Ocetón De... Buah Es que no sé No, para que se haga Skitty Corte Dime que no lo mata Dime que... Uh, que buena Canto Y tiro de Somnífero, eh Lo vamos a capturar Vamos con Pokéball Yo creo que lo capturamos Vamos Uno Dos Tres ¡Sí, señor! Suablo capturado Sí, vale, vale, vale Bien, chicos Pues yo creo que vamos a... A pausar el vídeo Y a buscar un nombre de suscriptor De hecho voy a ponerle uno Que me lo ha mencionado antes en Twitter Así que ya volvemos Bueno, chicos Al final por motivos desconocidos No sé por qué No he encontrado el Twitter El chaval que me lo había dicho Así que he buscado por el vídeo De la quinta parte Vale, confirmamos que esta es la sexta Eh... La sexta Y no he encontrado a nadie Que me dijera Que le pusiera su nombre A un Pokémon Y me he rayado Porque pensaba que tendría alguien Que me dijera Poner mi nombre A algún Pokémon Bla, bla, bla Y me ha tocado irme a la cuarta parte En la cual un chaval Llamado Kimmy Me decía Que le pusiera nombre A un Pokémon Así que se va a quedar Como Kimmy Este Pokémon Que espero Que sea bueno En el hack Ya que Suablu Suablu, eh Suablu no es moco de pavo Aquí se queda Kimmy Perfecto Creo que vamos a ir a curar Por... Porque no me la quiero jugar A ver Vale Ya somos otra vez Eh... Nueva Pokémon O sea Seis Pokémon No sé por qué he dicho nueve La verdad Kimmy Vale A ver qué tal Relajada Bueno, no está mal Tiene canto O... 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 Creo Creo que... Que voy a pausar el vídeo Y... Voy a entrenar a Suablu Y me va a tocar meterme No, tío Me va a tocar meterme en la hierba Y entrenarlo Me cago en la leche Bueno Ahora volvemos tras dentro de... Una hora Quizás Así que bueno chicos Nos vemos Vale chicos Ya estamos otra vez Algunos será el día Algunos será el día En el que... No pause el vídeo Vale Ya estamos de vuelta Aquí tengo aquí Mi nivel 23 Los ataques Bla, bla, bla Curado Toda la pesca Vale Ya os digo Cuando pauso Es porque no quiero Haceros esperar Y no quiero que estraguéis Los momentos en los que curo Y esas mierdas Vamos a probar a Kimmy En combate Le he sustituido Un par de ataques Que yo creo que eran Mejores que los anteriores Casi perdimos A Kimmy En la primera Me estás vacilando ¿No? O sea Me estás... Uff Uff Voy a curar Pero bueno Lo voy a acelerar Así que Uff Que susto Demasiado OP están Voy a continuar Con Kimmy Y... Es que tío Está demasiado nivel Vamos a tirar de canto Ataque a furia Ostras Dime que soy más rápido Uff Uff Por los pelitos Por los pelos Hoy Tengo que hacer el episodio Mucho más corto Porque Bueno Tengo que estar con el hack Y esas mierdas Tengo que estar hackeando Ya que ya estoy en Eh... A ver En fiestas ¿Vale? Y no quiero pasarme todo el día Editando Y esas mierdas Y la verdad es que Quiero aprovechar las fiestas Para romhackear Aprender sobre ASM Y... Darle caña Darle caña Así que bueno Yo creo que Vamos a sacarle A Promaincer esto Quizás debería... Ah tío Me pica la nariz Maldita sea Esperad un momento Voy a sonarme Vale Ya vengo sonado Ya estoy bien Voy a quitarle a... A Promaincer esto Y se lo voy a poner Yo creo que a Skitty Porque es el que más flojito va Le vamos a poner... Repartir experiencia Quizás debería de subirles de nivel Quizás Pero bueno Vamos a avanzar Espero que no haya ningún evento importante Pista entrenadores Ojo Pueblo Pilar Creo que ponía Oh al fin un entrenador Para probar mis linduras Vamos nenes Bueno 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 Oh Oh No 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 falles No falles No falles Vamos Lo mato No Ticotazo No tío No 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 me hagas esto No tío Tengo miedo Tengo... Tres veces seguidas En serio La cuarta... Ah la cuarta va a la densidad Lo sabía En serio Y le quita tan poco Me estás vacilando Vamos con Skitty Aparte de que está bajo nivel Vamos Sí señor Doble ofetón Ahí está Vamos a continuar con Skitty Al máximo Doble ofetón No 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 Doble ofetón aquí no hace nada Rayo solar Ahí está Vamos Sí señor Este es mi Skitty Uff Esto no me mola un pelo Yo creo que si Me salió un ataque de tipo De... Uy De tipo... Fuego Ahí está Antes lo pido Y antes me sale Sí señor Este Skitty Puto amo Joder Claro que sí Eso ha sido muy Joder Vamos No 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 Esto no me mola Esto no me mola Placaje Uff Flojito eh Flojito No 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 Uff Skitty Skitty Pensaba que te perdía Señor Tixel Me confío en ti No tío En serio En serio me haces esto Que... Que... Que mala gente No sé que Pokémon me iba a sacar Un Ipon Bueno Vamos con hoja Hoja afilada Perfecto Creo que ha sido un crítico Me estás vacilando Hoja afilada Ahí está Corte Y yo creo que vamos a recuperar Ostias Tenemos mala... No me la puedo jugar eh Vale bien No se ha muerto ningún Pokémon Pero por los pelotes eh O sea Miedo me da Dios que miedo me da Bueno por fin Me toca un buen Pokémon En las rutas No sé por qué Hoy estoy haciendo Muchas... Muchas ton... O sea Muchos... No sé cómo decirlo Ticks No sé Y aquí Ah vale Nadando No sé por qué Estoy haciendo Muchas cosas con La cara Muchos ticks O no sé cómo decirlo Es que Me duele la vista De tanto fijarme Vamos con picotazo Vámonos Sí señor Golpe crítico Bueno 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 Diría que empieza fuerte Pero es que de primeras Ya casi le mata Vamos a cambiar No me la quiero jugar Mark Vamos con Mark Supersónico Ahí está Destructor Nos aseguramos De que no nos ataque Bueno nos aseguramos Oh Vamos Sí Bueno y ahora ya muere No 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 Aguanta 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 No No Mark Mark Tío Mark Mark ¿Por qué Mark? No puede ser tío ¿Cómo hemos podido perder a Mark? Era de los mejores Vale Vamos a rematar con Kimmy O sea Vamos a rematar con Kimmy Este Es que Debería de haberle metido Hay un hiperrayo En toda la boca Uff Que rabia tío Que rabia tío Puto Hitmon Top de mierda Hijo de Uff Tío acero No me quiero jugar más Somnífero Se me está alargando el episodio Esto no me mola Hoja filada Vale Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias En serio Te lo agradeceré Te llevaré Aquí en the page En the page Tío Hijo de puta Que hijo de puta Tío Que hijo de puta Como me ha quitado Tanta vida Si en el primero En el primero Casi no me ha quitado Cabrón Joder tío Mark era el mejor Bueno De los mejores Porque Que malo que soy Que malo que soy En serio Es que soy subnormal A quien se le ocurre Si 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 Decidme lo que me queráis Lo que queráis Por los comentarios Es que soy gilipollas Soy gilipollas Bueno Tampoco os paséis Bueno chicos Quiero dejar por aquí El episodio Vale Hemos avanzado Muy poquito Hemos hecho muy poquito La verdad Para ser el primer O sea Para ser un episodio De 17 minutos Pero bueno 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 Nos hemos entretenido Vale Así que bueno chicos Espero que os haya gustado El capítulo Le deis a like Dejéis por aquí abajo Vuestros comentarios Para que les ponga Vuestros nombres A mis Pokémon Valga la redundancia